Cuando hacemos cocido, a veces, nos sobran un puñadito de garbanzos. ¿Qué hacemos con estos? Pues nada, como es un puñadito, no vale para nada, lo tiramos. Bueno, yo lo que hago es que cojo en una bolsa de congelación o cualquier otra bolsa, estos como veis, están blanquitos porque están congelados, y voy guardando ese puñito, ese puñito, ese puñito, los voy guardando poco a poco aquí en la bolsa, y cuando tengo una cantidad, que para mí es suficiente, en este caso todavía no, los vuelvo a echar a la olla del cocino. No se os van a cocer más, no se van a estropear, ¿de acuerdo? Entonces podéis hacer unos garbanzos con callos, un humus, lo que os apetezca, pero no los queréis, los vais guardando poco a poco, y cuando tengáis una cantidad que creéis suficiente, los podéis volver a reaprovechar para no tirar la comida, que eso es muy importante. Hoy nada más, si os ha gustado, os podéis suscribir a mi canal, darme un like, también podéis ver mi blog. Hasta luego.